Un inmenso abrazo para todos ustedes. Hoy tendremos nuevamente, la vida nos regala esa oportunidad de estar nuevamente juntos para continuar en este proceso hermoso de aprendizaje, de crecimiento, de despertar, de aprender a ver la vida de la manera, siento yo, correcta. Cuando entendemos quiénes somos, a qué vinimos, qué es lo que tenemos que ir comprendiendo para vivir una vida en más armonía, más prosperidad, más felicidad, es algo realmente maravilloso. Por eso celebro que el universo que dio en la vida nos permita estar juntos nuevamente a todos ustedes. Mi abrazo, mi cariño, mi bendición para todos ustedes, la mejor energía para cada una de las personas que ya se conectan y que se conectarán también más adelante con nosotros y que verán esto en mi querido. Hoy hablaremos de un tema que es fundamental. Hemos venido trabajando con una mirada muy especial que trae a nuestro invitado de hoy. Un hombre argentino, un hombre que ha venido viviendo experiencias maravillosas que hoy no las va a compartir, que tiene un conocimiento maravilloso porque también es un buscador. Los que estamos buscando aprender, entender. Vamos viendo muchas cosas diferentes que las vamos compartiendo también para el beneficio de todos nosotros. Mi querido Marcelo Cosettino, un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo entre esta familia que lo recibe con un cariño enorme. Bienvenido. Hola, Cristian. Bueno, infinitas gracias a vos por tu invitación. Para mí es un placer, es un honor estar aquí pudiendo compartir. Como yo siempre digo, mi humilde experiencia, y ojalá Dios quiera sirva para muchas almas que estén en este camino al despertar. Así que agradecerte a vos por la invitación. Una alegría grande. No, Marcelo, muchísimas gracias. Pues vamos a hablar del despertar de la conciencia. Vamos a hablar de este tema que es tan importante. ¿Por qué es tan fundamental llegar a ese despertar? ¿Qué ganamos nosotros cuando llegamos al despertar de la conciencia? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué sucede cuando nosotros de pronto nos distraemos en la vida y vivimos en un mundo completamente perdidos? Digo yo en el sentido de que distraídos es la palabra más bien más que perdidos. Pero de pronto nos empieza a llegar a ese deseo interno de querer saber un poquito de esto. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo lo comprende? ¿Cómo lo ha vivido? Sí, Cristian, a ver, yo siempre digo algo que es importante. Todas las almas cuando encarnan vienen a vivir experiencias, ¿sí? Que están en una parte prepactadas antes de la encarnación y la otra parte es el ira de drío, que cada alma al encarnar va a tomar cada uno la experiencia que tenga que vivir. Entonces, particularmente, cuando venimos no recordamos para atrás. Por eso, ¿venimos a qué? A despertar. ¿Cómo vamos a despertar? Viviendo experiencias. Entonces, particularmente cada alma va a tener su experiencia y su aprendizaje. En lo que a mí respecta, yo tengo hoy 53 años, pero mi vida antes de todo este proceso espiritual era una vida realmente, digamos, una vida común, Cristian. Una vida de una persona que trabajaba, que estaba casado con sus hijos, con su esposa, con un trabajo de muchos años. Y no había algo espiritual que pasara en mí. Tampoco lo negaba, pero tampoco había un proceso de espiritualidad en el cual yo dijera, ok, hay algo que me está marcando, que es por acá. No, cero. Pero bueno, llegó un momento de mi vida, a mis 39 años, que sí llegó un llamado muy fuerte. Muy fuerte, pero realmente digo que fue muy fuerte. Y yo ahora entiendo por qué fue tan fuerte. Porque evidentemente, quién sabe, hubieron otros llamados anteriormente, pero al yo no estar atento, los dejé pasar. Entonces, como digo, mis guías dijeron, seguramente habrán dicho, bueno, ok, es necesario que Marcelo comience el proceso de despertar. Vamos a provocarle en él un llamado, que sea tan fuerte, que no pueda negarse. Que no pueda decir, no lo escuché, no lo vi. Y así fue, en agosto del 2008, llegando a mi trabajo, como todas las marianas, llego con mi auto y en el momento que paro para poder estacionar el auto en una calle donde pasaba mucho, mucho tránsito, en ese preciso momento que yo pongo marcha atrás y comienzo a estacionar el auto, comienzo a sentir una energía súper poderosa en mi cuerpo. No me había pasado nunca. Una electricidad, ¿sí? Y el corazón me empezó a latir muy fuerte. Me latía con mucha fuerza. No entendía lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, termino de estacionar. Era una sensación rara, porque no me sentía mal, pero a su vez yo sentía esa sensación. ¿Sí? Y en ese preciso momento que termino de estacionar, siento en mi corazón, pero te juro que está en mi corazón, una voz que me habla. O sea, entra por mi corazón y va a mis oídos. Y el mensaje fue muy claro. Me dijeron, Marcelo, te estamos esperando en Erx, Capilla del Monte. Ahí se terminó el mensaje. Yo me quedé, realmente me quedé helado. Yo no tenía duda que había escuchado esa voz, que me habló muy clara. Una voz con un tinte masculino. Una voz cálida y a la vez potente. Y los primeros, los 15 minutos que siguieron, me quedé en el auto, sin bajar. Mi corazón volvió a latir nuevamente normal. Esa sensación de electricidad se me fue del cuerpo y el mensaje había quedado adentro mío. Pero tampoco sabía, o sea, Capilla del Monte sí yo sabía lo que era, que es una ciudad de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, pero la palabra Erx, yo no la había escuchado nunca. Entonces, bueno, cuando tomé fuerzas, bajé de mi auto, entré a mi oficina, prendí la computadora y escribí Erx como yo grito y lo había escuchado. Pero tampoco sabía cómo se escribía. Puse Erx, Capilla del Monte. Y ante mi sorpresa, lo primero que me aparece en el buscador, en Google, es una página que se llama Erx.org. Ingreso a la página y voy a la información de la explicación que es Erx. Imagínate, Cristian, cuando yo leo que Erx era y es una ciudad intraterrena ubicada en Capilla del Monte. Yo dije, no, no. Claro, pero yo digo, ok, yo no estoy loco, yo escuché una voz que me habló. Y cuando busco la información, la información era precisa. O sea, Erx es una sigla que significa Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Es una ciudad intraterrena debajo del Cerro Uritorco. Sí, decime, Cristian. No, 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 lo estoy escuchando. Ok, ok. No, no, vos... Porque es la primera vez que escucho esto. Ok. Es la primera vez que escucho de esta ciudad y de lo que significa. Claro, es una ciudad que tiene miles y miles de años, digamos, que está debajo de lo que sería el famoso Cerro Uritorco y debajo del famoso Cerro Los Terrones, ubicados ahí en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, y es una ciudad que se caracteriza de esta ciudad intraterrena por tener tres espejos, ¿sí? Muy grandes. Estos espejos son transmisores de información, ¿sí? Y se van moviendo estos espejos de angulación, ¿sí? De acuerdo a si tienen que emitir o enviar, recibir o enviar mensajes. Entonces van moviendo los grados entre los tres, donde van refractando, y desde ahí son emisores. La gente que vive en Capilla del Monte dicen que es muy normal, por las noches, escuchar debajo del piso como ruido de engranajes. Se escucha muy bien, Cristian, que dicen ser los engranajes de estos espejos que se van moviendo para emitir y recibir información. Bueno, ahí comienza mi historia, conectándome con esta página, viendo que el mensaje, el llamado que yo había recibido, realmente era verídico. Y ahí comienza la etapa de la toma de decisión, como yo siempre le digo a la gente que llega con dudas. Yo tenía ahí dos caminos para tomar Cristian, o dejar ahí y no hacer nada, o la opción de que mi alma gritó, me decía, dale Marcelo, dale Marcelo, y tomé ese camino. No pude no tomarlo. No pude no tomarlo. Empezó mi camino del despertar de la conciencia, con ese mensaje tan fuerte, con ese mensaje tan profundo, y con esa necesidad de un ser que siempre me gustó investigar, de no quedarme quieto y empezar a recorrer el camino del despertar intentando saber qué era ese llamado. ¿Por qué me llamaban a mí? En un principio yo me preguntaba por qué, que en realidad el por qué, hoy ya con unos cuantos años en este camino, el por qué no te lleva a nada, el por qué te queda dando vuelta, cuando uno se pregunta por qué es por qué, uno está desde la mente. En realidad la palabra correcta, la pregunta correcta es para qué. Y lo comprendí rápido, que había que trabajar con un para qué. Y bueno, comencé a investigar, desde el primer momento comencé a investigar en esta página de Erx.org, que es de mi primer maestro, Marcelo Martorelli. Ahí encuentro mucha información, encuentro que Marcelo había escrito un libro, que se llama El llamado planetario, me acuerdo que salí corriendo a comprarme el libro, necesitaba leer, necesitaba investigar. Investigar, entender un poco, claro. Claro, a ver, ¿qué es esto? Que alguien, yo no tenía a quién preguntar. A ver, hace 14 años atrás, este año van a ser 15, 15 años, no tenía a quién preguntar. Entonces me acuerdo que fui, me compré el libro, me lo devoré, creo que en menos de dos días me leí un libro así gordo, buscaba respuestas. Bueno, una vez que termino de leer el libro de Marcelo, me quedo como realmente anonadado, con tanta información. Y lo primero que decido es decir, bueno, a ver, me voy a conectar con él. Entonces decido escribirle un correo electrónico, contándole mi experiencia. Y me acuerdo que me contesta su secretaria, que bueno, que iba a hablar con Marcelo, que le iba a comentar mi pedido. Y a las 48 horas recibo un mail que Marcelo me da una entrevista para poder conocerme y poder tener una charla con él. Imagínate, para mí fue como decir, qué bendición, alguien que me va a poder escuchar y alguien que, quien sabe, me puede dar una respuesta de lo que me está pasando. Bueno, imagínate esa mañana, me encontraba en un café con él aquí en Buenos Aires. Los nervios que yo tenía, yo quería encontrarme, poder contarle, que alguien me dijera que era lo que me pasaba. Y bueno, llegó el momento, la hora a las 11 de la mañana, café Pertuti, aquí en Buenos Aires, nos juntamos con Marcelo, me senté frente a él y me dice, bueno, acá estamos tocayo, me dice, contame, contame, bueno, contame tu experiencia. Y bueno, le cuento lo que me estaba pasando. Y él lo primero que me dijo fue, ok Marcelo, vos sabés qué son las sincronías. No, no, la verdad que no. Bueno, ok. Yo te voy a explicar, en primer lugar, qué es vivir en atenta observación. Y ahí ya voy mechando, ¿no? Con el despertar, atenta observación es la primera herramienta que tenemos que aprender a manejar, querido Cristian. La atenta observación, ¿sí? El estar atento, ¿sí? A los mensajes. Pero atento no desde la mente, desde el corazón, ¿sí? La clave de estar atentos y no mirar con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, es estar en atenta observación desde el corazón. Esa es la primera enseñanza que me regala Marcelo. Y después me enseña la conciencia de propósito. Tenemos que tener una conciencia de propósito. Saber qué estamos buscando, otra vez desde el corazón, no desde la mente. Entonces, me acuerdo que me dijo Marcelo, vení, vamos a la calle. Yo lo comencé a seguir, empezamos a caminar por una avenida aquí de Buenos Aires, que es la famosa avenida Santa Fe. Es una avenida donde pasa mucho tránsito, mucha gente, ¿no? Y yo iba caminando al lado de él, intentando entender qué íbamos a hacer. Para mí era todo nuevo, Cristian. Entonces, bueno, íbamos caminando, él iba charlando y de repente me hacía mirar para un costado. Decía, mirá, mirá el cartel que está allá. Dice despertar. Entonces yo observaba el cartel y cuando lo veía, veía que esas palabras, Cristian, tenían como una luz. Sí, no era algo común. Había un algo que me llamaba. Seguíamos caminando. Me decía, mirá, allá, en la calcomanía del vidrio del auto. Dice maestros. Y yo meía y la palabra maestro se me iluminaba. Así fuimos caminando. Hicimos como 15, 20 cuadras caminando con él. Y iban apareciendo mensajes. Dice, bueno, Marcelo, estas son las sincronías. Este camino iniciático que hicimos los dos era para que vos pudieras conectar y entender cómo son las sincronías. Cómo son los mensajes que están permanentemente alrededor nuestro. Y no los vemos. No los vemos, claro. Y están permanentemente hablándonos de alguna manera. Y nosotros no estamos atentos. Por eso usted dice la atenta observación. Es el estar presente. No una mente divagando, sino estar ahí en el momento. Totalmente. Cuando estamos en atenta observación, las sincronías se iluminan. Pero se iluminan, les aseguro que se iluminan. Les podría contar, no sé, no sé cuántos ejemplos de sincronías. Las sincronías, vividas por mí y vividas por las personas que se conectan conmigo, con mi comunidad de Grial, que después ya hablaremos. Pero que me cuentan las sincronías, cuando uno logra comprenderlas, no paran las sincronías. No paran. Yo estoy seguro, Cristian, que no paran. Es la gran herramienta que tenemos en la atrevés para despertar. Las sincronías, digo yo, que son como esas miguitas del cuento de Hansel y Gretel, que ellos van siguiendo para no perderse. Bueno, las sincronías están adelante nuestros siempre. Solamente hay que abrir los ojos del corazón y empiezan a manifestarse. Realmente es muy poderosa. Bueno, y ahí comienza mi primer punto con un maestro, con un ser con un conocimiento maravilloso, que me empieza a acompañar y que me empieza a sugerir libros, a sugerir películas, a sugerir canciones, para que yo comenzara a través del arte y de la cultura a conectar con mi autoconocimiento. Y al poquito tiempo hago este viaje a Capilla del Monte. Yo tenía que ir a ese lugar. Quería conectar para saber quién me estaba llamando. Yo necesitaba, mi alma me decía, andá, 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 tenés que ir. Bueno, y a los 15 o 20 días viajé. Me acuerdo que me bajé del micro, miré al cielo y dije, acá estoy. No sabía, Cristian, a qué iba. Te juro que yo no sabía qué iba. Yo necesitaba encontrar respuestas. Y bueno, tuve un viaje maravilloso. Fueron tres días inolvidables. Yo hoy pongo mis manos en el corazón, cierro los ojos, y automáticamente me traslado a esos tres días que sellaron en mi alma una experiencia única. Me encontré con seres que yo no sabía quiénes eran, pero evidentemente ellos sí, que me estaban esperando y que me formaron en esos tres días para entender un poco por qué era tan necesario que yo hiciera ese camino del despertar. Claro, había algo adentro que me estaban preparando para una misión. ¿Quiénes eran esos seres, Marcela? ¿Quiénes eran? Mirá, fue algo muy fuerte. Yo llegué ahí a Capilla del Monte, me alojé en unas cabañas, y bueno, los chicos, el matrimonio, que eran los dueños de las cabañas, automáticamente tuve unas charlas con ellos preciosas, y uno de ellos, el esposo de esta chica, Mónica Gustavo, me dice, cuando le conté mi historia, me dijo, Marcelo, yo te voy a hablar con mi maestro, que iba acá en Capilla, a ver si él te puede atender. Porque tu historia es muy potente lo que te pasó, ese mensaje, ese llamado, a ver si él te puede atender. Y me acuerdo que fue, se levantó, lo llamó por teléfono y me dice, sí, hoy a la tarde te espera, anda a ver lo que te espera. Para mí fue como, wow. Todo se estaba dando con una fluidez. Primero lo de Marcelo, ahora esto. Sí. Y ahí conecté con un alma preciosa. Él ya desencarnó, su nombre era Cacho Perales, él era oriundo de Capilla del Monte, había nacido ahí, y él tenía un conocimiento maravilloso. Y bueno, me fui a la tarde, él me recibió en su casa, le conté mi historia, y me dijo, bueno, Marcelo, yo te aconsejo que te vas a tener que subir al Cerro Uri Torco. Vos lo tenés que subir. Y fue, Cristian, él me preparó para el otro día, la mañana muy tempranito, hacerla subir al Cerro yo solo. Yo solo. Me tendió una pequeña trampa porque me hizo ir más temprano, porque el viaje iniciático había que hacerlo solo ahí. Me tenía que conectar yo con la naturaleza, con los seres, con los elementales, y para mí fue una experiencia única. Estamos hablando, Marcelo, de una persona común y corriente que jamás había tenido contacto con nada del mundo espiritual, que se dedicaba a su trabajo, a sacar su familia adelante, de pronto tiene este llamado, ahora se encuentra subiendo una montaña, encontrándose con los elementales que tampoco sabía que estaban. O sea, toda una experiencia completamente nueva. Súper fuerte, súper fuerte. O sea, hice el ascenso solo, él lo único que me dijo, y me dijo, Marcelo, necesito que lleves con vos solamente agua y manzanas. Es lo único que vas a necesitar para este viaje que vas a hacer a la montaña. En cada parte de los descansos que vas a ir teniendo, tomás un poco de agua y vas comiendo manzana. Porque tanto el agua como la manzana, Cristian, en el Uritorco se energizan muchísimo, porque toman la energía del lugar. Entonces, cuando vos vas tomando agua y cuando vos vas comiendo manzana, vas recuperando la energía del cansancio del ascenso. Es maravilloso. Y bueno, fue hermoso. Fue una experiencia maravillosa. Me sentía yo conectado con la naturaleza de una manera preciosa. Me acuerdo que bajé con mi corazón expandido. Me acuerdo que había llevado una vieja cámara de fotos, las cámaras digitales. Saqué muchas fotos. Y bueno, uno de los regalos que recibí maravillosos, cuando volví y descargué las fotos a la computadora, hay una imagen que forma parte de la contratapa de mi libro, que yo no la vi con mis ojos físicos, pero se ve perfectamente un elemental, un ser elemental que se manifestó ante los ojos de la cámara, diciéndote, acá estamos, Marcelo, estamos con vos. Se ve perfecto, Cristian. Te juro que te emociona de lo bien que se ve un ser elemental acompañándome en ese proceso iniciático, en mi primer viaje ahí a Capilla del Monte. Fue muy fuerte. Yo lo cuento y me emociono porque uno a veces con los ojos físicos nos perdemos tantas cosas, ¿no? Y cuando conectamos con el alma, hay tanto que no vemos, Cristian. Hay tanto. Pero ahí están los seres acompañándonos, nuestros maestros, nuestros guías, los ángeles, los arcángeles, los elementales, ¿no? Fue conectar con ese mundo que pareciera que no es para nosotros, y sí, nosotros estamos con ellos compartiendo. Y bueno, y así tuve dos o tres encuentros en Capilla del Monte con personas que parecían darme lo justo que yo necesitaba para, ¿no? Para llenar mi mochila de herramientas y volverme de ese primer viaje iniciático con una fuerza maravillosa, maravillosa. Y ahí viene una sorpresa. Cuando vuelvo del viaje, cuando vuelvo del viaje, me doy cuenta que este mensaje que yo había recibido desde mi corazón comienzo a recibir con mayor continuidad mensajes. Comienzo a canalizar, como se dice, ¿no? Mensajes en un primer momento de usar, que yo escuchaba que me hablaba y que a partir de ahí comienzo a recibir información, ¿no? Después me entero que había habido una activación en mi oído derecho para poder comenzar a canalizar mensajes. Ahí comienza mi primera etapa de ponerme a servicio. O sea, fue todo como una preparación que se fue dando de a poquito, pero muy intensivo. Bueno, al poco tiempo, a través de una maravillosa sincronía conecto con mi segundo maestro, Gerardo Curio, mi hermano, mi amigo de tantas vidas. Y también, con sincronías, pero que parecían salidas de un cuento, nos encontramos sincrónicamente aquí a la vuelta de mi casa por un cartel que yo leo en una puerta, que me llama la atención y siento esta voz que me dice en Toma Noti, llama por teléfono a ese teléfono que estaba en ese cartel. Y hago el caso, llamo a Matien de Gerardo, que yo causalmente, él había pasado a saludar, era un centro de gnosis, aquí a la vuelta de mi casa, que hacía poquito habían abierto. Y él causalmente había pasado a saludar a unos instructores amigos de él. Y en el momento que yo llamo por teléfono, los dos instructores estaban en un curso y atiende él el teléfono. Le cuento yo mi experiencia, que no sabía por qué había sentido la necesidad de llamar a este número. Le cuento que había estado en Capilla del Monte y ahí se genera un diálogo y me invita a tener una reunión los dos. Y al otro día a las 11 de la mañana nos juntamos aquí y me acuerdo que toqué el timbre. Él abrió la puerta y fue a mirarme y a hacer así. Yo digo, ¿qué pasa? Claro, Gerardo, que tiene un despertar tan grande, él me reconoció de vida. Automáticamente cuando me vio. Fue muy fuerte. Los viajes que ha tenido Gerardo, de por sí para las personas que están llegando, que se están preguntando quién es Gerardo Curio, estuvo con nosotros hace unos días atrás. Hay un video donde él nos cuenta su experiencia y en esa experiencia nos cuenta, Marcelo, cómo a través de toda esa experiencia espiritual que ha tenido, pues ha vivido, revivido, y ha estado muchas veces en esa conexión que le ha permitido tener una información maravillosa para la humanidad. Entonces lo ve, tan pronto lo ve, es como encontrarse con un amigo que hace tiempo que no ve. Olvídate. Olvídate. Imagínate en mi caso, después de muchos años de estar juntos, ya 14 años de reencontrarnos en esta encarnación, de haber tenido charlas únicas, saber que los dos somos almas que venimos desde fuera de este planeta, que la mayoría de las encarnaciones las hicimos juntos, dos encarnaciones muy potentes, de saber él que en algún momento yo me iba a manifestar en esta encarnación, que él ya sabía que yo iba a aparecer, que él me estaba esperando, porque no podía ser que había algo muy grande para ser los dos juntos. Y que cuando yo me aparezco y él abre la puerta, él ya sabía y sentía que era yo. Y él verme y reconocerme álmicamente, para él fue una maravilla. Por eso fue la expresión de alegría, ese primer abrazo que Gerardo me da, yo no lo entendía. Hoy, claro, hoy lo entiendo. Amigo, te estaba buscando. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. Maravilloso, Cristian. Maravilloso. Y desde ahí no nos desunimos más. Él comienza a ser mi otro maestro, junto con Marcelo, a acompañar en mi proceso de despertar. Imagínate que yo tenía, y tengo, pero hoy trato de buscar yo respuestas a las preguntas, que eso se trata bien de despertar. Pero en aquel momento, que para mí era todo nuevo, yo lo volví a loco a Gerardo. Le hacía mil millones de preguntas. Yo no tenía respuestas para todas las cosas tan raras que me pasaban. Por favor, lo volví a loco. Loco. Y vos sabés la cantidad de silencios que recibí de él. ¿Y sabés cómo yo le agradezco con todo mi amor sus silencios? Porque en los silencios de Gerardo estaban la respuesta de Marcelo. La respuesta está en vos. Yo no te voy a responder. Porque si no, no vas a despertar. No, yo voy hilando mi historia y voy contando mi experiencia, pero hoy llegó el momento de estar dando un salto a lo que se dice la madurez espiritual. Entonces, todas las personas que estamos atravesando este despertar de la conciencia, tenemos que entender que las respuestas no están en el otro. Las respuestas están adentro nuestro. Porque si yo, de todas esas preguntas durante 14 años le hice a Gerardo, que la mayoría de las, te aseguro que la mayoría de las preguntas, él las respuestas las tenía, las tiene. Si él me hubiera respondido, ¿cómo hubiera despertado yo? Imposible. 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 Porque las respuestas tienen que salir de uno, de tu corazón. Entonces, un maestro, cuando está acompañando a una persona, a un discípulo, ¿sí? A un aprendiz, lo acompaña en el camino, lo va iluminando, lo va acompañando, lo va cuidando, pero dentro del cuidado, querido Cristian, está lo que le digo a ese discípulo, a ese aprendiz. Porque si yo quiero que realmente el despertar sea un despertar alto, yo tengo que cuidar lo que sale de mi boca para no darle una respuesta de más, para no hacerse la fácil, como quien diría. ¿Sí? Porque si yo se la hago fácil, no le sirve para nada. Entonces Gerardo me fue acompañando y yo muchísimas veces le hacía preguntas y él no me respondía. Entonces, cuando él no me respondía, hay un chiste entre los dos que él siempre lo cuenta, hay una película muy famosa que quién sabe la viste que se llama Guerrero Pacífico. Sí. No sé si tuviste por... Sí, sí, sí. ¿Vos te acordás que... El maestro, su sensei, claro. Su sensei. Cuando él le preguntaba su maestro, ¿qué hacía el maestro? Lo mandaba a sentarse arriba del capó de un auto abandonado. ¿Te acordás? Decía al capó. Entonces lo mandaba a sentarse y que se quedaba ahora buscando la respuesta. Entonces Gerardo muchas veces me mandaba al capó. He estado días arriba del capó tratando de encontrar yo la respuesta. O sea, por eso yo le agradezco los silencios de Gerardo. Porque en los silencios de Gerardo realmente se provocó mi gran despertar. Eternamente agradecido. Yo intento, habiendo aprendido de su enseñanza y hoy acompañando, ¿no? Y teniendo la responsabilidad de acompañar a muchísimas almas en este camino del despertar, manejar los silencios de Gerardo. Para no dar una palabra de más. Ser quirúrgicos a la hora de lo que sale de mi boca. ¿Sí? Entonces ese fue un gran aprendizaje y que hoy lo transmito con todo mi corazón a todas las bellas almas que se conecten con este encuentro. Y bueno, al poco tiempo, al año aproximadamente, Cristian, de comenzar mi camino del despertar, me despierto una noche con esa sensación de energía que yo ya la había empezado a conocer en mi cuerpo y en mi mente había una frase que era detrás del espejo. Yo me despierto y esa frase estaba en mi mente y no tenía respuestas. Pregunté qué eran o me respondieron con lo cual tomé nota y al asembla exactamente de haber recibido esa frase, me vuelvo a despertar a la madrugada, me siento en la cama, la energía que me desbordaba y me doy cuenta que en mi cabeza estaba el primer y el último capítulo de una historia. Cuando ahí pregunto me dicen tenés el primer y el último capítulo de un libro, el título es detrás del espejo, necesitamos por favor que lo escribas. Imagínate, Cristian, recibir eso. Fue tan fuerte, tan fuerte de entender que me estaban dando mi primera misión. Esa fue mi primera misión. Y yo no soy escritor, yo soy publicista y nunca en mi vida había escrito. Es más, hasta el día de hoy yo siempre digo que mi fuerte, cuando yo estudiaba en la facultad, mi fuerte no era la escritura, mi fuerte era lo verbal, ¿no? Poder dar un examen desde lo verbal. Normalmente, sí. Entonces la escritura me costaba siempre, pero bueno, había que escribirlo. Me senté en la computadora, el primer capítulo estaba en mi cabeza, o sea que automáticamente lo escribí, pero el segundo capítulo no estaba. Entonces me acuerdo, como si fuera el día de hoy, que bueno, empiezo una página en blanco, hice una respiración, no me voy a olvidar jamás, y automáticamente comienzo a sentir esa voz, esa voz armoniosa, melodiosa, clara, y me empieza a dictar el segundo capítulo. Y me doy cuenta, después, que mi mente desconecta, que esa voz iba a mi corazón y mis dedos comienzan a moverse solos. Claro, cuando yo terminaba un capítulo y volvía y leía, él me daba cuenta que yo no me acordaba de nada de lo que yo había escrito. Porque en ese proceso era mi función de Marcelo es ser un puente entre mi guía y un teclado. La mente no corría un proceso. Yo simplemente debía tipear en la computadora lo que escuchaba en mi oído derecho. Fue un proceso largo. Fue un proceso que me llevó diez años, Cristian. ¿Por qué me llevó diez años? Porque yo no soy escritor. Entonces me ganaba la 3D. me ganaba la pereza de bajar la información. Pero mis días me lo respetaron. Me respetaron ese proceso porque en el medio de todo ese proceso yo iba teniendo millones de experiencias contactándome con personas, sincronías, con Gerardo. Bueno, Gerardo saca su libro, el libro de Napoleón Bonaparte. Yo lo acompaño en el proceso, todo el proceso de escritura de Gerardo lo hago junto con él. Yo me encargo de, bueno, todo lo que fue el diseño de la tapa de Gerardo, todo lo que fue la corrección, todo lo que fue la edición del libro, lo acompaño. También entendiendo conocer la historia de un hombre que en mi vida yo había prestado atención, que era Napoleón Bonaparte. Imaginate un día llamarme Gerardo y decir, amigo, felicitaciones, editor, me dice Gerardo. Yo digo, ¿editudo de qué? Vos vas a ser el editor de un libro que mis guías me pidieron que tengo que escribir. Es hora de contar la verdad de un hombre que fue y es muy importante para la historia de la humanidad. Vamos a contar la verdadera historia de Napoleón Bonaparte. Yo dije, ¿de Napoleón Bonaparte? Sí, querido amigo. Fue un proceso para mí precioso porque yo empiezo a conectar con la historia de un ser que por lo menos yo no tenía conocimiento de que había vivido todo lo que había vivido y realmente quién había sido Napoleón. Como la historia a veces como cuenta Gerardo cuando la historia se cuenta de acuerdo de qué lado de quién la cuente, ¿no? Entonces, él contó ese proceso que seguramente algo te habrá contado en la charla del otro día, ¿no? Él le salía en astral y viajara hacia la famosa isla de Santa Elena y vivía todo el proceso y metiéndose en el cuerpo del capellán y viendo con sus ojos a Napoleón y pudiendo haber compartido toda esa historia tan maravillosa. así que todos esos años hubieron muchas cosas que fueron pasando hasta que llega diciembre del 2019. Yo hacía ya como tres años que no tocaba nada, que no escribía absolutamente nada y sabía que tenía que hacerlo pero me ganaba la pereza y una mañana llego a la oficina y recibo una voz de mi guía bueno, que mi guía es el Maestro Jesús, ¿no? Esa voz que yo escucho tan melodiosa o tan hermosa es el Maestro Jesús que se conecta conmigo y una mañana me dice Marcelo yo necesito pedirte que termines el libro porque va a haber otro libro que vas a tener que escribir necesitamos me dice por favor que termines el libro mira te aseguro Cristian que fue tan fuerte lo que sentí adentro fue tan fuerte porque me habló como siempre él se manifiesta con mucho amor pero ese día esas palabras eran serias ¿sí? claro yo no entendía lo que iba a pasar o lo que estaba por pasar en la humanidad este libro necesitaba salir porque había mucha gente que lo iba a necesitar fue tan fuerte ese pedido Cristian que en tres días escribí 13 capítulos fue una explosión fue una explosión yo no paraba o sea fue una conexión tan fuerte te acuerdo esto lo hice en la oficina donde yo trabajo compartimos en mi oficina comparto el lugar con una compañera de trabajo claro que ella después me contaba que ella me veía a mí yo no estaba ahí Cristian yo tipiaba 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 y ella decía yo no te quería ni hablar Marce porque me daba cuenta que vos no estabas acá o sea dejaba la información bueno imaginate que si termina escribir un libro cuando llego al último capítulo ahí conecto con mi mente porque ese último capítulo hacía 10 años que estaba guardado acá en mi cabeza yo sabía cómo terminaba el libro y cuando estoy escribiendo el último capítulo mi guía me dice no Marcelo falta un capítulo más escribilo por favor me desconecta en la mente vuelvo a conectar con mis guías y escribo el último capítulo cuando termino el libro me acuerdo que dije lo terminé me levanté pedí un grito alegría mis compañeros me vinieron a abrazar porque fue un proceso precioso para mí sentí que pude sacarme esa mochila de la responsabilidad de volcar en volcar en escrito lo que mis guías me estaban pidiendo pero cuando leo el último capítulo me pongo a llorar porque yo creía que la historia terminaba un capítulo antes ese último capítulo era una bomba de luz que me conecta sincrónicamente y que realmente me generó mucha emoción ahí el maestro Jesús me dice Marcelo el último capítulo con este último capítulo damos por terminado la historia gracias gracias por haberlo escrito pero falta algo más necesito que tomes nota por favor entonces yo agarro un papel y empiezo a anotar dice bueno estos elementos que yo te acabo de decir necesito que con estos elementos los religues y que por favor armes un escudo ese es el pedido del maestro Jesús al otro día prendo la computadora yo tenía anotado los elementos que él me había dictado yo de toda mi vida no porque soy no soy diseñador gráfico pero toda mi vida me gustó mucho lo que es el diseño no tengo el título pero diseño de hace 25 años lo último que recuerdo Cristian es que abrí el programa de diseño y cuando volví a abrir los ojos el escudo estaba puesto en la pantalla vos me preguntás ¿cómo lo hiciste? no lo sé no lo sé Cristian no lo sé no lo sé cuando yo abrí mis ojos el escudo estaba puesto en el programa de diseño cuando lo veo el corazón me comienza a latir se conecta el maestro Jesús me dice Marcelo ahora si el libro terminó te pido por favor que debajo de la palabra fin coloques este escudo y cuando leo lo que dice el escudo el escudo dice la comunidad de Grial entonces intento saber qué es la comunidad de Grial la única respuesta que tuve en diciembre del 2019 es es lo que viniste escribiendo durante toda la historia del libro lo último que sube lo tengo acá si querés que lo muestre Cristian tengo el escudo acá sí, claro que sí creo que se va a dar bueno, vamos a poner la comunidad de Grial vamos a poner derecho sí, sí, lo veo lo vemos todos muy bien se ve bien, ¿no? bueno sí esta comunidad de Grial cada uno de los elementos que conforma la historia que conforma el escudo fueron elementos que formaron parte de la historia de la humanidad por eso se puede ver que está la flor de lis que está la cruz templaria están los laureles que reverdecerán que ahí conecta con María Magdalena es más hace poco poco, ahora unos meses yo nunca había contado los laureles sí y una señora me dice Marcelo, vos contaste alguna vez cuántos laureles hay no, hay 44 y yo no sabía el 44 tiene que ver con un número crístico y por supuesto en el medio como se puede observar está el Santo Grial y una cerradura claro yo no tenía información en determinado libro que era él cae el 2020 sabemos que el 2020 fue un año muy especial para toda la humanidad durante el 2020 yo me dediqué a al libro a a corregirlo a conseguir la tapa que también tengo el libro acá para mostrarles para que lo vean esta es la tapa del libro detrás del espejo una tapa muy especial canalizada por un gran amigo mío que se llama Sergio Menossi él es pintor y él canaliza los cuadros y cuando yo viste este este cuadro supe desde un primer momento que era la tapa de mi libro y él con todo su amor me lo me lo regaló y bueno me dediqué durante el 2020 a hacer todas las correcciones del libro y de armar las piezas ¿no? el prólogo el epílogo conseguir una editorial y en abril del 2021 nace detrás del espejo la comunidad de Grial cuando yo bueno cuando tomo la decisión de sacar el libro tenía muchas dudas porque yo decía ¿quién va a quedar en mi libro? si nadie me conoce o algo para que el libro llegue a la gente o sea mi red mis redes sociales mi Instagram era el Instagram de mí o de mi familia mis amigos ¿qué publicaba yo? no sé mis vacaciones el cumpleaños de mi hija de mi hijo una reunión entre amigos ¿cómo hago para que la gente llegue al libro? mira que fuerte fue Cristian que en menos de un mes no tenía más libros en menos de un mes vos mirá como todo estaba preparado y como todo estaba es que hay un propósito que es superior a uno Marcelo es que ahí donde viene el tema yo me he preguntado precisamente eso y a veces me pregunto ¿por qué? ¿por qué hay una afluencia linda y maravillosa de libros? yo amo los libros a través de los libros es que uno va aprendiendo comprendiendo siguiendo de tanta ignorancia pero yo me hacía esa pregunta y me la hacía con mi señora hace unos días atrás yo decía ¿por qué? claro la afluencia de esas experiencias tienen que estar porque va a ser dicho de alguna manera tal vez equivocada de mi parte imposible que nosotros no veamos todo lo que está pasando alrededor y al frente de nuestros ojos cuando está apareciendo lo de Gerardo lo suyo lo de tantas personas que están haciendo un trabajo maravilloso que están haciendo un despertar maravilloso y empieza esa información a fluir y se está yo creo que todos lo estamos viviendo todos los que estamos aquí no todo el mundo entero yo creo que hay una pequeña parte de la humanidad que está en un proceso de despertar maravilloso y cuando nosotros empezamos cada día más cada día más sigue siendo pequeño que uno quisiera que fuera más grande y a veces no sé si a Marcelo le pase que uno diría wow y le voy a hacer una pregunta antes de ser wow hago esta anotación para hacerme entender cuando ya uno ha experimentado en su vida esas transformaciones ese despertar esos cambios uno quisiera que todos lo tuvieran ¿no? entonces uno dice mis papás mis hijos sí amigos la familia pero no no es así pero no entonces empieza uno es parte del aprendizaje yo le hago esta pregunta Marcelo y le hago esta pregunta porque usted lo ha dicho a través de esta entrevista pero me gustaría que hiciéramos una anotación muy especial para las personas que están conectadas con nosotros que son más de mil casi mil doscientas personas que están en vivo con nosotros algunas personas que están aquí por primera vez y ahorita le voy a dar un mensaje que necesitan por primera vez para que nos acompañen permanentemente ¿qué ha significado Marcelo para usted? ese antes y ese después ¿cómo vive el Marcelo de hoy en comparación al de antes? ¿qué ganancias por ponerlo en algún término que a todos nos gusta porque a veces la gente dice bueno sí ser espiritual pero yo ¿qué gano con ser espiritual? ¿qué gano con un despertar espiritual? ¿por qué lo haría? o sea ¿cómo puedo decirle a alguien? como yo le decía a mi hija y a su esposo ayer yo les decía miren es que pero uno luego entiende todo llega en su tiempo todo llega en su momento yo lo quisiera pero no es cuando yo lo quiero no es cuando yo lo quiero ¿qué ganamos nosotros Marcelo cuando llegamos y entramos en ese despertar espiritual? sí esto es el cual vos lo decís y uno quisiera que que todos despiertes ¿no? y el camino del despertar también tiene cosas que uno tiene que aprender porque yo por ejemplo lo veo amigos míos de toda la vida de mi infancia me doy cuenta que hoy estamos en caminos distintos y por más que yo pueda contarles no lo comprenden porque porque cada alma viene con un proceso y hay almas que quien sabe no bajaron para despertar en esta encarnación entonces uno no puede obligar a nadie a decir bueno sí no mira vos tenés que hacer no no uno tiene que con el ejemplo de uno y a veces con los silencios que las personas observen el que esté preparado va a llegar y te va a venir a preguntar y nos pasa en todas las familias y es así a todos con miles de personas que hablo pero cómo puede ser porque yo estoy tratando de despertar pero mi esposo no le gusta no lo entiende no lo no lo comprende no importa cada uno a su tiempo cada uno a su tiempo y si en esta encarnación no tuvo que despertar quien sabe su alma vino a ser otra experiencia entonces la ganancia en que está particularmente lo que yo siento Marcelo el haber tomado la decisión de iniciar este camino porque hasta ahora yo solo te conté del libro y te conté en la comunidad de Grial pero tampoco hablamos todavía de yo no sabía lo que se venía detrás se venía algo muy grande detrás y de hecho está sucediendo ahora entonces el tema fue conectar con la necesidad de lo que mi alma vino a hacer acá mi alma vino a hacer una tarea muy grande en la humanidad Marcelo antes de que hablemos de la misión y la tarea reforcemos reforcemos un poquito porque a mi me gusta a través de pues más que a mi me guste mi intención y lo declaro aquí públicamente abiertamente mi intención es contagiar de lo que se vive cuando uno está en ese despertar espiritual y ya vamos a hablar de su misión y vamos a hablar de esto claro por supuesto ese antes y después del Marcelo yo veo yo veo personas yo veo personas no sé si sucede lo mismo usted es muy respetuoso al hablar y me encanta eso pero a veces vemos personas en un estado de sufrimiento en un estado de angustia y yo digo el sufrimiento es ignorancia el sufrimiento es ignorancia pero si nos diéramos la oportunidad antes de levantar el dedo para señalar y decir ese Marcelo y ese Cristian están un par de locos que están hablando de un montón de cosas yo me daría la oportunidad de decir y si de pronto hay algo que yo no he entendido y si de pronto hay algo que yo no he comprendido y si de pronto les hiciera un mínimo caso y empezar a descubrir cosas y la vida fuera diferente esas son las interrogantes que yo me hago constantemente y ese es el propósito del canal el propósito del canal es ayudar inspirar motivar espiritualmente para que los que están conectados con nosotros y estén en su tiempo y el que no está en su tiempo también diría yo Marcelo que luego de un testimonio es probable que algo pase es probable que algo suceda si mira estoy totalmente de acuerdo con lo que estás expresando Cristian y cuando yo miro al Marcelo de antes de este llamado yo voy y lo abrazo fuerte lo abrazo fuerte al Marcelo del día anterior de ese viaje porque porque entendí que que somos el mismo y al Marcelo de hoy le agradezco que mi alma le agradece que se esté comprometiendo y la sensación del despertar es tan bonita la energía que yo siento interior esa luz que yo siento cuando uno comienza a despertar la conciencia esa luz interna que sentís esa sensación de estoy haciendo lo que tenía que hacer y lo que tengo que hacer esa felicidad que siento adentro mío ese ese abrazo que le doy a mi alma porque las almas son tan valientes Cristian son tan valientes que vienen a encarnar una vez y otra vez y otra vez sabiendo que muchas veces no la van a pasar bien porque muchas veces las encarnaciones no es un jardín de rosas muchas veces en las encarnaciones se sufre porque también el alma viene a aprender a saber cómo se sufre y no siempre hemos sido buenos en la película de la encarnación hemos sido malos yo siempre digo porque mucha gente me dice yo quisiera conectar con mis vidas pasadas ojo que no siempre fuiste superman en las vidas pasadas ojo el papel de malo también lo cumplimos claro y eso eso que usted acaba de decir Marcelo es importante porque voy a hacer la anotación para que por favor usted nos haga su aporte cuando yo me devuelvo y conozco mis vidas pasadas y me doy cuenta quién fui ahora con qué derecho levanto el dedo para juzgar al que está pasando por la misma etapa y que ha vivido totalmente está viviendo lo que yo ya viví para ser lo que soy hoy ese nivel de comprensión es maravilloso cuando yo digo es que yo pude ser un asesino un violador un qué sé yo un tipo que dañó la humanidad cuando voy pero hoy no lo soy porque es parte del proceso de evolución entonces el que está ahí que yo levanto el dedo para ponerlo contra la pared y sacrificarlo ese es usted mismo hace un tiempo atrás viviendo ese proceso de evolución mi alma pasó por el mismo lugar porque es así Cristian las almas se encarnan suben y bajan y se van llevando experiencias entonces cuando uno se encuentra con una persona quien sabe no está viviendo la vida correcta lo único que uno tiene que hacerle es enviarle luz eso es la luz que es es amor es la clave del todo el amor y la luz es lo único que puede enviar a otra persona que quien sabe no esté en un camino digamos de lo correcto pero cuando uno conecta con esas vidas pasadas como en mi caso tuve la posibilidad de conectar con algunas de mis vidas pasadas yo no recuerdo no me permiten recordar y también agradezco a mis guías que si Marcelo no recuerda es porque no estoy preparado para hacerlo tiene que haber una preparación pero si particularmente si tengo conexiones a través de sincronías muy fuertes con distintas experiencias de vidas pasadas donde en muchos casos mi alma decidió ser personalidades realmente muy conocidas y muy fuertes para la historia de la humanidad y que quien sabe cuando en el momento que yo conecté obviamente el ego es lo primero que uno tiene que intentar integrarlo porque si uno no está en eje y en un proceso de humildad uno se puede caer se puede correr del camino a ver imagínate como resultó para mí el día que yo conecté y supe que mi alma había sido uno de los apóstoles del maestro Jesús cómo impacta en mi ser en Marcelo hoy si yo no estoy en eje si yo entiendo que esa fue una experiencia que mi alma quiso vivir y que está guardada en mi ser para que en algún momento cuando la misión de Marcelo que ya empezó lo que yo tome de esa vivencia va a ser el aprendizaje de ese ser que acompañó al maestro Jesús esa es la razón del abrazo de Gerardo uno de los tantos uno de los tantos entonces cuando uno conecta con las vidas pasadas si yo quisiera que el ego me ganara te diría Cristian dejo a Colombia vamos a charlar juntémonos en un bar pidámonos dos whisky y yo me pongo y empiezo desde mío a contarte mis vidas pasadas y vos te vas a quedar con los ojos así y yo automáticamente mis guías me desconectan y dicen chico un alma que se perdió un ser que se perdió en esta encarnación Marcelo no entendió nada y se jactó de sus vidas pasadas por eso es importante entender que las vidas que mi alma o la que muchos de los seres que estamos acá no importa si fuiste rico pobre mendigo ladrón te violaron violaste hay que entender que el alma decidió pasar por esos procesos y hoy Marcelo Cosentino en esta encarnación hoy sintiendo que yo creo que siento que es la última encarnación aquí en este planeta con mi última gran misión en el momento que mis guías consideren que Marcelo está preparado porque ya tiene todas las herramientas y tiene al menos el conocimiento mínimo necesario correrán el velo o quien te dice mi alma me lo corre porque yo te puedo decir una cosa Christian hay muchas almas maestras hoy en el planeta almas que tienen maestrías muy grandes que volvieron a donarse y encarnar aquí ahora y vinieron con el velo puesto para no recordar y para vivir el despertar otra vez más acompañando un montón de almas como mi caso y como el de muchas almas maestras que están viviendo en este momento yo estoy viviendo mi despertar de cero porque yo sé que mi alma arriba tiene una gran maestría pero la tiene mi alma no Marcelo entonces yo honro a mi alma a mi ser a mi guía a quien me acompañan y siempre les pido acompáñenme en este camino yo ya entiendo por donde va el proceso pero no importa si la misión es chiquitita o es gigante cristian todo es importante todo es importante en este momento del despertar lo importante es conectar con tu ser conectar con tu exterior con tu corazón ahí vas a encontrar la verdad de todo lo que vos necesitas hacer ahí encontrás el conocimiento puro porque en realidad las almas no aprenden nada nuevo el conocimiento está dentro simplemente hay que conectar cuando yo salí caminar por la calle con Marcelo Martorelli y Marcelo me muestra los carteles lo que hizo fue yo recordar ese conocimiento que estaba dentro mío no fue algo nuevo por eso me fue tan fácil conectar porque después entendí que para mí la sintonía era algo muy sencillo ya era un conocimiento que estaba dentro entonces en este momento el despertar de la conciencia es conectar con tu ser con tu corazón ir hacia adentro las emociones cuando vengan tomarlas abrazarlas que no nos corran de foco que no nos corran de eje que nuestro camino del despertar sea continuo y que aquellas cosas que vengan como método de distracción nos distraigan lo menos posible para no perdernos del camino Cristian a eso vienen las almas cuando vos decías cuál era la razón y la misión a eso vienen hablemos de la misión usted nos ha estado hablando de esa misión que comprende ahora del por qué esta historia que estamos escuchando hoy esta experiencia esta vivencia es maravillosa un hombre trabajador como cualquiera recibe el llamado empieza yo creo que un llamado que muchas personas también pueden haber vivido Marcelo pero no le han puesto la atención no le hemos puesto la atención pero usted hace caso empieza a buscar información para poder entender viene ese despertar y en el despertar viene la misión ¿cuál es la misión de Marcelo? cuando termino el libro y cuando nace el libro y cuando tan rápidamente la gente comienza a adquirir el libro pero el libro yo hasta ese momento sí la historia por supuesto que la conocía pero yo no sabía lo potente que era la historia no tenía conocimiento cuando la gente comienza a leer un libro claro comienza a hacerme preguntas que yo no sabía por ejemplo de la comunidad agrial ¿qué es la comunidad agrial? ¿qué es la comunidad agrial? yo viste que te comenté que solamente lo que recibí fue lo que viniste escribiendo durante toda la historia pero ¿qué es la comunidad agrial? a raíz de que las personas comienzan a preguntarme el maestro Jesús comienza a darme toda la información que había tenido protegida en una cajita cerrada para que en mi mente no tuviera un proceso y para que cuando fuera el momento justo esa información llegara y que yo fuera quien tomara esa información y la desplegara hacia la humanidad la comunidad agrial es nada más y nada menos que todas las almas del planeta que estamos trabajando para despertar la conciencia en luz conectarnos con la luz crística despertar en amor religarnos todos todos juntos por eso en el escudo detrás del escudo lo vuelvo a mostrar Cristian están todas estas lucecitas son todas las almas que están despertando ahí se dice son todas las almas que están despertando y que nos vamos religando todos juntos esa es la esencia de la comunidad agrial ir despertando ir acompañándonos si bien el despertar es individual pero ya no estamos solos Cristian cuando yo comencé mi despertar en el 2008 al principio me sentía solo no tenía quien medir una respuesta hoy no hoy somos toda la humanidad despertando siempre a nuestro costado tenemos a alguien que a quien poder tenderle la mano y decirle vení que te acompaño en el proceso como a mí me han tomado la mano Martorelli y Gerardo Curio me dijeron Marce vení que te acompañamos entonces cada uno de nosotros el ADN de la comunidad agrial es esto despertemos todos juntos iluminemos que era nada más y nada menos querido amigo que el mensaje que hace dos mil años daba al maestro Jesús junto con María Magdalena este era el mensaje central que daba Jesús y María Magdalena el religarnos que es religarnos unirnos abrazarnos hermanarnos que no tengamos diferencias basta de divisiones de países basta de porque si pensamos distintos vos sos mi enemigo no, ya no entonces quienes estamos hoy acá intentando seguir llevando la palabra y la misión del maestro Jesús hacia la humanidad nosotros tenemos que ser puente tenemos que ser nexo entre los países una de mis misiones es tender puente entre los países para que ya no haya divisiones somos todos iguales somos todos seres particulares ¿por qué? porque cada una de las almas es una partícula del todo eso tenemos que entender cada alma es una gota que forma el océano y si todos juntos nos unimos somos el océano ¿qué diferencia hay entre una gota y otra gota ninguna? totalmente claro Marcelo le hago una pregunta una pregunta que aquí en el chat personas se hacen y tienen toda la razón de hacerla y todo la buena intención de querer saber ¿cuántos apóstoles tenía el maestro Jesús? ¿cuántas personas están trabajando en esta misión? porque yo por la gracia de Dios también estoy haciendo y cumpliendo esta función que también es mi misión lo que estoy haciendo a través del canal es mi misión y tengo la fortuna de encontrar y de conversar hoy con Marcelo desde Argentina y mañana desde España y luego desde Italia y me encuentro con situaciones similares me encuentro con testimonios similares de los cuales yo no dudo un solo segundo en su conocimiento ¿cuántas personas un aproximado o si no lo sabemos no lo sabemos pero que en el mundo entero estén haciendo esta misión que hayan estado cercanos al maestro? ok primero que quiero aclarar para todas las bellas almas que estén en este vivo y que lo vean posterior que la mayoría de la historia que nos contaron es mentira es lo primero que tengo que decir y ahí me pongo serio entendamos que los que nos contaron de chiquitos es mentira no es la verdad ¿para qué? para que no podamos despertar ¿sí? ¿qué nos mostraron? a un Jesús vencido crucificado y lo que hicieron fue ponerlo en las iglesias y que las personas que nos sentamos es ustedes son culpables por la culpa de ustedes son culpables que Jesús bueno señores amigos amigas es mentira a los apóstoles particularmente la historia ¿dónde los puso? que eran 12 tontos que no entendían lo que el maestro Jesús les hablaba y es mentira los hay grupos álmicos que van encarnando y se van preparando para cumplir misiones el grupo de los apóstoles que ahora hablamos en cantidad de gente y lo voy a explicar se preparó para ese momento no eran 12 tontos que no entendían nada en esos tiempos había y hoy sigue existiendo pero de otra manera que tan bien y tan maravillosamente lo explica mi hermano Gerardo Curio existía la escuela de misterios de Egipto era un lugar donde los adeptos ingresaban para después de pasar 21 años tenían la gran iniciación y salían siendo ¿qué? grandes maestros preparados ya para poder cumplir la misión se entraban a los 7 años de edad y se salían a los 21 ¿sí? ahí van entendiendo dónde estuvo Jesús en ese tiempo dónde estuvo María Magdalena dónde estuvieron los apóstoles estaban estudiando estaban capacitándose para cuando salieran de ahí sus almas estuvieran listas para cumplir una misión los grupos álmicos van encarnando siempre juntos y cada vez que el planeta está atravesando una crisis entendiéndose crisis como transformación o cambio este grupo álmico encarna ¿para qué? para llevar la luz al planeta y otra vez encarnó este grupo de apóstoles donde mi alma pertenece y estuvo recibió esa información y acompañó al maestro Jesús ¿quién era el maestro Jesús? era el líder era el día porque su alma tenía una preparación única extraordinaria como muchos maestros han estado aquí no fue el único Jesús pero en ese tiempo Jesús tenía una misión que cumplir la podía hacer solo o no tenía que tener un grupo de almas que lo acompañara y se habían estado antes encarnados juntos entonces si vamos a tu pregunta que me hacías Cristian el maestro Jesús tenía lo que sería como su círculo más primer como la primera etapa del círculo de los apóstoles que sí eran esos doce apóstoles que nombra la historia pero a su vez cada apóstol tenía un grupo de doce hombres y de doce mujeres ¿sí? porque esa información se iba replicando entonces ahí se conforma el famoso número ciento cuarenta y cuatro que se habla la frecuencia crística ciento cuarenta y cuatro sale de multiplicar doce por doce por doce claro ahí se genera el ciento cuarenta y cuatro ¿sí? que yo muchas veces pongo frecuencia ciento cuarenta y cuatro ¿sí? la frecuencia de luz crística pero no eran solamente o sea había hombres había mujeres ¿sí? entonces el trabajo era con el femenino y con el masculino entonces son las cosas que nosotros nos tenemos que realmente conectar y entender la historia y hoy se repite lo mismo hoy esa exponencia esa ponencia numérica del ciento cuarenta y cuatro la llevamos de manera exponencial al ciento cuarenta y cuatro mil que tanto también se habla de los ciento cuarenta y cuatro mil esas ciento cuarenta y cuatro mil almas que encarnan también en estos tiempos setenta y dos mil almas masculinas setenta y dos mil almas femeninas que en este momento en este tiempo comienzan a trabajar en conjunto a buscarse a encontrarse porque las almas se buscan mucho antes que los cuerpos cristian las almas se buscan Gerardo y yo nuestras almas se buscan por eso lo importante es entender que ahí hubo una sincronía no es que yo te digo che mire casualidad yo vine a la vuelta y me encontré no hubo casualidad mi alma y el alma y el alma de Gerardo se buscaron y uno de mis uno de los conocimientos que tiene mi alma muy grande es encontrar almas mi alma sabe encontrar almas en estos catorce años yo encontré muchas almas porque mi misión ¿cuál es? religar religar a los grupos de trabajo hace dos mil años el maestro Jesús le pidió a mi alma anda a buscar al grupo me hizo mi alma chicos vengan vamos lo sabe hacer lo sabe hacer mi alma y en muchas internaciones mi alma religó grupos de trabajo y ahora te voy a contar algo muy lindo yo te había te había dicho que te iba a contar una sorpresa una experiencia maravillosa cuando hablamos el otro día para que entiendan que bonito que es todo yo me conecté hace muy poquito tiempo hace un par de meses con un alma extraordinaria una mujer que vive en Chile que quien sabe muchos de los amigos que están acá la conocen que se llama María Elena Sarmiento vos la conocés es un alma muy bella y hace poco tiempo recibí el mensaje del maestro Jesús que tenía que conectarme con ella las sincronías fueron perfectas en un vivo que yo estaba haciendo por Instagram le dije si había algún alma caritativa que tuviera el contacto de María Elena que me los pasaran y a los 5 segundos Cristian en mi Whatsapp tenía ya el contacto de María Elena le mandé un mensajito con mucho amor María Elena no me conocía a mí yo sí conocía su historia y entablamos una charla hicimos una videollamada por Whatsapp cuando yo la vi sentí como mucho amor ella también sintió mucho amor conmigo y le conté mi historia esta historia que estoy contando aquí también le mostré el escudo de la comunidad de Grial que María Elena no lo conocía y cuando María Elena ve el escudo de la comunidad de Grial se pone a llorar y claro yo me quedé la embarga una emoción muy grande y me dice mira Marcelo te voy a contar algo que sé que que a vos te va te va a dar una gran emoción María Elena me cuenta que ella recuerda algunas vidas pasadas pero por sobre todas las cosas recuerda la vida que compartió con el maestro Jesús me dicen María Elena yo era una niña griega menor la menor de muchos hermanos y recuerdo un viaje haciéndole un barco a Francia el barco era propiedad de José de Arimatea el tío de Jesús y en ese barco iban hombres y mujeres cuando ella me empieza a contar esta historia automáticamente yo conecto con la historia y me veo sentado en ese barco te juro Cristian que me veo sentado en ese barco y hasta en la posición que me veía sentado comienzo comienza la historia de María Elena a hacerse realidad en mí comienzo a despertar esa parte y me dice mira Marcelo en el medio del viaje María María Elena se para y nos dice que este era un viaje iniciático que ella iba a dar comienzo en este viaje con todas las personas que estaban viajando a la hermandad del Grial y en esta primera etapa la hermandad del Grial la influencia era la energía femenina y dice María Magdalena pero van a pasar aproximadamente unos 600 años y un rey que se va a llamar Arturo junto con un grupo de hombres que van a ser sus caballeros van a dar comienzo a la segunda etapa de la hermandad del Grial pero ahora esta segunda etapa influenciada por la energía masculina pero luego continúa María Magdalena van a pasar 2000 años y un hombre va a tener una misión muy grande para la humanidad donde va a tener que religar la energía masculina y a la energía femenina y va a dar comienzo a la etapa más grande que va a ser la comunidad del Grial imagínate cuando María Elena me cuenta esto nos pusimos a llorar los dos porque entendí que ese hombre al cual se estaba refiriendo mi amada querida hermana María Magdalena era yo y era mi alma porque yo también estuve en la época de Arturo y mi misión siempre fue estar junto a lo que es la comunidad del Grial que fue creciendo en los tiempos y hoy estamos en la etapa más grande donde Nacho no solamente es un grupo reducido porque la hermandad del Grial sigue existiendo que son estas almas que venimos encarnando pero hoy mi misión es tenés que despertar al planeta Marcelo esa es mi misión vos tenés que hacer que con tu historia y con la luz que estás despertando despiertes a todas las almas posibles esa es tu gran misión es la revolución espiritual que viniste a hacer por eso te donaste teniendo ya una maestría muy grande arriba tu alma vuelve a donarse en un hombre común y que lo tuvimos que despertar dándole un zamarrón para que te diera cuenta que era necesario en primer lugar que bajes el libro porque el libro es una herramienta muy poderosa que ayuda a la gente es una guía después vinieron los seminarios que venimos dictando conjunto con mi querida hermana y amiga Josefina Calabresa y también tiene que ver con la misión que es despertar a la humanidad estar acá en servicio extendiendo mis manos y mi corazón con todo el amor y entendiendo que esto viene de hace miles y miles de años este momento que mi alma encarna en Marcelo es decir viene la gran misión viene la gran misión de Marcelo en acompañar a todos por eso te lo quería contar te dije que tenía una sorpresa te lo quería contar hermoso el día que tuvimos a Marlena impresionante por eso esa era la mención que yo hacía hace unos minutos atrás Marcelo eso es lo que yo me encuentro aquí en el canal yo me encuentro con Marcelo me encuentro con Marlena me encuentro con Adrián en España me encuentro con Gerardo en Argentina me encuentro y me encuentro con personas bueno más que me encuentro arriba hay un direccionamiento que uno cree sí hay un direccionamiento que uno cree sí sí está pasando aquí yo doy gracias a Dios por eso por permitirme cumplir con esa con esa misión y con esa función porque me sucede todo el tiempo tengo ahorita cuatro o cinco llamadas que tengo pendientes de hace dos o tres días porque estaba fuera de la ciudad con tal vez es muy probable que sean otra parte del equipo no se quepa la menor duda porque aquí porque las almas están todas en la misión a ver siento eso siento eso a ver en este momento quien sabe las últimas almas que despierten son quien sabe las que más luz tienen y las que tienen una gran tarea y que han sido protegidas hasta el último momento sí porque quien sabe hay muchas almas que antes han despertado pero las últimas despiertan así en un segundo Cristian porque vienen con un con una experiencia dentro que es el momento entonces te despiertan de una manera como no puede caber duda o sea por eso yo empecé contando la historia como no podemos fallar en que en esta Marcelo no se dé cuenta que tiene que comenzar con una tarea pero también hay una realidad yo me acuerdo cuando nació el libro y comencé a mostrarme en las redes sociales que esto hace un año y medio no hace más ahora en abril va a ser dos años que el libro nació pero cuando yo comencé claro yo empecé a aparecer en las redes sociales y la gente comenzó a acompañarme y comenzaron los vivos y los encuentros donde a mí yo siento que mi alma se expande porque mi alma también es una gran comunicadora no Marcelo mi alma y Gerardo un día me dijo Marcelo vos sos consciente que vos tomaste este compromiso y que ya no lo podés parar y vos sí vos entendés que tomaste una misión que ya no se puede parar aunque vos la quieras parar lo que vos iniciaste la comunidad ya no se puede parar aunque vos no quieras la comunidad legal ya está en marcha por eso todo el mundo tengo manifestaciones Cristian no te puedo explicar me han mandado regalos cuadros de España el otro día lloré como loco porque una señora francesa mandó a ser un escultor español tú no sabes lo que es después te voy a pasar el contacto Cristian es maravilloso es un escultor que trabaja la piedra pero a través de mantras es maravilloso te juro que es maravilloso él va trabajando la piedra y él va cantando mantras entonces él va fusionando la energía del mantra en la piedra bueno la señora se mandó a hacer una piedra con relieve con el escudo de la comunidad legal imagínate cuando yo abro el whatsapp y me encuentro con esa foto la piedra es una piedra que debe tener no sé 60 por 60 es muy grande muy pesada y ella se lo hizo poner en la puerta de su casa el escudo de la comunidad legal en piedra a mí me dio una emoción me conecté con el escultor lo felicité es más estoy tras ver si puedo lograr de traerme esa piedra para acá quiero tener esa escultura preciosa que él me pueda hacer una para mí y toda la gente cuando conecta con el escudo es tanto el amor que siente porque hay algo más que quiero agregar muy interesante muy importante el escudo de la comunidad legal es un software que fue bajado de la novena dimensión y que se ancló en este espacio-tiempo y tiene tres propiedades muy poderosas porque lo que estamos hablando cuando hablamos software es luz crística la primera propiedad que tiene es que es sanador la segunda da protección y la tercera invisibilidad sanación protección e invisibilidad ahora me preguntarán ¿cómo accedo a poder tener estos digamos atributos que tiene el escudo? yo en un vivo que estaba haciendo explicando sobre el escudo de la comunidad legal fue algo maravilloso querido amigo yo estaba hablando la gente me venía preguntando que era el escudo y en un momento el maestro Jesús en el medio del vivo me dice querido Marcelo por favor mirá cuántas personas hay miro y había 140 me dicen cuando sean 144 cerrá tus ojos que vamos a hacer una meditación que sí en el vivo Cristian no termino de decírmelo y de 140 va 144 y le digo por favor cerremos los ojos que llega una meditación del maestro Jesús está grabado en el vivo lo pueden buscar está en mi perfil automáticamente cierro los ojos y recibo la meditación que es el anclaje del escudo en tu corazón hay una meditación analizada a través del maestro Jesús y de María Magdalena donde a través de una meditación de unos 7 minutos uno logra anclar el escudo en tu corazón se sella con una luz crística y automáticamente el escudo al abrazar nuestro corazón ¿qué es lo primero que hace? enciende tu llamatrina cuando terminó la meditación que yo abrí los ojos junto con el resto de las personas empezamos todos siento mucho calor en el pecho siento mucho el calor cristian que se sentía en el pecho era un calor tan bonito y ahí recibo el mensaje del maestro Jesús sí con esta meditación se enciende la llamatrina y luego esta meditación lo que hay que hacer todos los días es muy sencillo es cuando uno se levanta poner las manos en el corazón y decir activo en mi corazón el escudo de la comunidad para qué hacemos eso como es luz y es frecuencia de luz todos los días bajan actualizaciones de luz entonces al hacer la activación diaria bajamos la última actualización de luz como si fuera el celular viste que bajan la actualización está listo para actualizar lo vamos actualizando diariamente claro cuando son días portales viste que hay días que son portales eso hay que hacerlo también porque los portales bajan mucha luz entonces ese escudo va creciendo cada día más en luz entonces cuando anclamos el escudo nosotros pasamos a ser el escudo nosotros somos quienes podemos dar sanación o darnos sanación quienes podemos dar protección o darnos protección para nosotros y quienes podemos otorgar la invisibilidad o ser invisibles y me preguntarán pero qué significa ser invisible bueno pues yo le voy a hacer una propuesta seguramente en algún momento quisimos pasar desapercibidos o no yo le voy a hacer una propuesta a mi querido amigo si se la hago con todo el cariño y con todo el respeto pero voy a manifestar lo que las personas del chat quieren y yo también todos tengamos un nuevo encuentro porque tenemos mucho por conversar tenemos mucho por conversar antes de decirles a todos ustedes algo quiero en pantalla ustedes están viendo un número que es el número que es el número de contacto de nosotros yo invito a todas las personas que quieran únanse ya a telegram debajo de este video y de todos los videos hay un link para que se unan al grupo de telegram ¿por qué? porque así ustedes van a estar enterados de todo lo que estamos haciendo aquí en el canal hay personas que me dicen Marcelo es que en whatsapp ya no me llegan los mensajes hemos tenido inconvenientes con whatsapp porque son 15.000 mensajes que mandamos permanentemente y cuando se envían se envían más o menos 15.000 o 20.000 tal vez no sé telegram nos permite con más facilidad comunicarnos ¿y por qué les estoy haciendo mención de esto? porque quiero avisarles a todos ustedes cuando Marcelo esté de nuevo con nosotros cuando esté yo ya voy por el porcentado que acepta nuestra invitación porque con todo mi corazón claro que sí aquí hay muchas cosas por conversar maravillosas por conversar pues cómo no tener a una persona que trae un mensaje tan potente maravilloso sanador y cómo no abrir las puertas de esto si para eso es entonces mi querido amigo por hoy quiero decirle gracias gracias a las personas que están conectadas busquen el video de Marielena Sarmiento que está en el canal también para que ustedes lo vean se llama mi encuentro con los apóstoles o escriben a telegram y nosotros se lo enviamos también mi encuentro con los apóstoles véanlo para que ustedes vayan engranando lo que dice Marcelo con lo que dice Marielena con lo que dice Adrián con lo que dice Gerardo y ustedes llegarán a sus grandes conclusiones así buscando y tratando de discernir es como uno va llegando y comprendiendo porque hay una pregunta que le haré en el siguiente encuentro mi querido Marcelo se lo anticipo cuáles son no cuántas son cuáles son las mentiras que nos han dicho a lo largo del tiempo para que el velo permanezca tapando la realidad y la verdad sobre eso trabajaremos en el siguiente encuentro mi amigo Dios le bendiga muchísimas gracias por su cariño gracias por estar con nosotros muy feliz este es de los programas más largos que hemos hecho vamos ya casi para una y media de estar conectados y yo sé que la gente quisiera seguir más pero yo digo vamos poco a poco para que vayamos digeriendo de una mejor manera poco a poco vamos a analizarlos invito a quienes están aquí vuelvan y ven el video tomen notas si ustedes vieran mi escritorio aquí tengo cuadernos por todas partes porque la mejor manera no solamente es ver algo sino estudiar algo hay una diferencia muy grande entre leer un libro y estudiarlo son dos diferencias enormes que usted las logra cuando lo estudia a todos ustedes mi abrazo mi cariño mi bendición pásenla bien por favor como siempre les digo y les diré y se los diré mientras que estén en este plano humano por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos gracias por su compañía gracias